Te voy a mostrar mi hipotéticas para crearlas. Bienvenido mi querido suscriptor y visitante de este tutorial. Estás en el estudio de arte Ina Prostechenko Art. Hoy vamos a pintar el cielo y unas nubes. Te voy a mostrar 5 técnicas para crearlas. Te contaré todos mis secretos para pintarlas bonitas, ligeras, brillantes y realistas. Si tienes alguna duda o sugerencia, tú puedes poner en contacto conmigo, dejando tu comentario debajo del vídeo en la descripción, o escribir a mi correo electrónico. Además, me gustaría pedirte si te gusta este tutorial y te parecerá útil, por favor, valóralo con un me gusta, para que otros artistas, principiantes, puedan verlo también. Muchas gracias. Sabemos perfectamente que todas las nubes están en la atmósfera. Por ello, vamos a comenzar pintando el cielo. Aquí tengo un lienzo que pinté hace tiempo y como no me gustó el cuadro que hice, lo cubrí con la pintura de imprimación Gueso. Puse dos capas y le voy a dar una segunda vida. Es un lienzo con medidas 30 x 40 cm. Además, a continuación en este canvas, me gustaría ofreceros en el próximo tutorial crear un simple paisaje para principiantes con un árbol. Para ello, dejaremos un tercio del lienzo de abajo sin pintar, para crear luego el terreno. ¿Qué os parece esta idea? Por favor, deja vuestro comentario en la descripción, debajo del vídeo. Para empezar a pintar las nubes, he cogido los siguientes materiales. Un trozo de una esponja cualquiera. Un pincel de lengua de gato con cerda dura natural número 10. Una espátula pequeña de número 3. Un pincel plano con mechón suave número 6. Además de estas herramientas, os quiero decir que tenemos a nuestros propios dedos para pintar cualquier cosa. Y los artistas los utilizan con éxito. Aquí he preparado ahora dos pinturas, el blanco titanio y azul ultramar, para crear el cielo. Las voy a ir mezclando con la espátula. Como podéis ver, del blanco titanio he cogido casi el triple más que el del azul. También podéis pintar la atmósfera con otros colores. Además, me gustaría deciros que el cielo, si os habéis fijado, es una parte de la naturaleza fantástica y espectacular, que vive su propia vida. Es siempre distinto, depende de la parte del día o del tiempo. Podemos pasar ratos y ratos mirándolo. Nuestra atmósfera contiene gotas de agua, varios gases, partículas del polvo. Todos estos son pequeños cuerpos que reflejan y absorben las ondas de luz solar. Lo que el ojo humano puede distinguir, lo mejor de todo, es el color azul. Por lo tanto, en un día claro y soleado, vemos un cielo azul claro. Sin embargo, al atardecer y al amanecer, la luz del sol viaja una mayor distancia antes de entrar en el ojo de la persona. Y solo las ondas de luz más largas llegan hasta nuestra visión. Por lo tanto, al atardecer podemos ver el cielo de tonos rojos, anaranjados. Lo vamos a pintar desde arriba hacia abajo, haciendo un degradado desde una mezcla azolada más oscura hasta una más clara. Lo vamos a pintar con una brocha con cerda suave y húmeda, cumpliendo la superficie del lienzo con unas pinceladas irregulares. Además, me gustaría deciros que para crear un amanecer, tenemos que elegir colores rojos cálidos, que contienen tonos amarillos. Y para pintar un atardecer, utilizaremos un rojo frío, que contiene tonos azulados. La primera capa del cielo ya está hecha, la dejamos secar. Para adelantar el proceso, se puede usar un secador del pelo. Y cuando ya esté seco, volvemos a repasar el mismo proceso para tapar bien nuestra base. Mientras estoy repasando la segunda vez, me gustaría hablar con vosotros sobre nubes. ¿Qué sabemos de ellos? ¿De qué colores pueden ser? Las nubes están compuestas por agua, por hielo o por ambas sustancias a la vez. Su formación se debe a la condensación del vapor del agua en el cielo. En un día muy claro y soleado, podemos ver nubes blancas o un poco grises. Pero cuando llega el amanecer con la salida del sol, o atardecer con la puesta del sol, pueden tornarse anaranjadas o rojas. Si os gustaría pintar conmigo el cielo y las nubes de amanecer o atardecer, dejad un comentario debajo de la descripción del vídeo. Nuestra base ya está preparada y podemos empezar a pintar las nubes. Vamos a crear nuestras nubes con las siguientes pinturas acrílicas. Blanco-titanio, amarillo-medio y rojo-carmesia. ¿Por qué he cogido estas pinturas y no solo color blanco-titanio? Es porque las nubes no son blancas, tal como nos parece. La luz solar blanca se choca con las nubes formadas por cristales de hielo o gotas de agua. En este momento se despiertan las ondas de luz más cortas y más largas llegan a nuestro ojo, entre ellos rojo y amarillo. Si lo miráis con más atención, lo podréis ver que las nubes tienen un toque cálido. Por este motivo voy a mezclar casi todo el blanco-titanio con una micro-gota de amarillo-medio y rojo-carmesia para obtener este tono cálido. Tened cuidado a la hora de añadir rojo. Este color tiene un pigmento muy fuerte y os puede estropear la mezcla. La primera herramienta que he cogido es un pincel plano, suave, sintético de número 6. Pensando en mi futuro paisaje con árbol, voy a crear las nubes en perspectiva. ¿Qué significa esto? En la parte más oscura, arriba del todo y hasta la mitad del cielo, pintaré unas nubes grandes y más esponjosas. Las que llegan hacia el horizonte, las pintaré de un tamaño más pequeño, más plano y menos claro. Con la esquina del pincel seco cogemos pintura. Elegimos dónde colocar la nube, apoyamos el pincel en el lienzo y con unos movimientos ligeros circulares creamos el borde superior de la nube, llevando el pincel a la derecha y a la izquierda, continuamente subiéndolo y bajándolo un poquito. Intentamos no pintar la misma línea. El borde de la nube tiene que ser irregular. El borde de la nube tiene que ser irregular. A continuación, con el mismo pincel, coger pintura lo arrastramos desde el borde de nube pintando su cuerpo, intentando difuminarla en el cielo. Muchísimas veces las nubes van en montones. Os mostraré ahora cómo lograr este efecto de pintar un cúmulo de nubes. Para ello, hay que coger otra vez la pintura con la esquina de la cerda del pincel y la siguiente nube la voy a pintar encima de la parte difuminada del cuerpo de la primera nube. Los pasos de creación son los mismos. Cogemos la pintura con la esquina del mechón, así, y pintamos su borde superior y después su cuerpo difuminando. No olvidéis que la pintura acrílica se seca muy rápido. Podéis humedecer un poco la pintura y el pincel para pintar la parte de abajo de la nube. No olvidéis que la pintura seca muy rápido. Gracias por ver el video. 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 Cojo la pintura y con unos toquecitos cortos y ligeros voy a ir creando el borde de la parte superior de la nube, acordándome de hacer estos toquecitos muy cerca uno de otro, subiendo y bajando con la mano, consiguiendo crear un borde irregular. Ahora para pintar su cuerpo arrastramos la esponja por la superficie del lienzo. Hay que hacerlo con unos toques muy suaves. Como lo habéis visto, estoy utilizando la misma pintura que ha quedado la esponja. La siguiente nube empiezo a pintar con la misma técnica encima de la zona difuminada. ¡Gracias! 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 La siguiente nube la voy a crear con un pincel de lengua de gato, con cerda bastante dura, natural. El pincel tiene que estar seco. Cojo la pintura con la esquina del mechón y con unos golpecitos suaves y regulares voy a ir formando el borde superior. camino de manera en una de las partes. Se escondiga el borde de retroalimentarme lo que trabaja en un pincel. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta técnica nos ayuda a mostrar el volumen y las zonas de luz y de sombra Gracias por ver el video 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 Y la continuación pinto con laterales O con toda la superficie Como podéis ver el video Para difuminar Con toda la yema del video Gracias por ver el video A continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que el video así en bastante cantidad. Con los mismos movimientos circulares de la mano voy a ir creando la parte superior de la nube. Uso la muñeca para cambiar el ángulo en el lienzo. Sigo cogiendo más y más la pintura. La espátula es una herramienta muy utilizada en las técnicas de pinturas densas como óleo o acrílico y nos ayuda a crear una pintura con texturas. Vincente Van Gogh es un artista conocido por usar este método. La técnica de pintar con espátula se llama impasto. Hay una gran diferencia entre aplicar pintura con pinceles de pelo o con un trozo de metal. La hoja de espátula debe ser bastante flexible para pintar. Y a continuación para difuminarla voy a ir mojando la espátula con frecuencia y con movimientos deslizantes reparto la pintura en la parte más baja de la nube con toda su superficie. PONTUS Por su naturaleza, las pinturas hechas con este método a menudo tardan meses en secarse por completo si estás pintando con óleo. Por ello, para adelantar el proceso, voy a secar mi pintura acrílica con el secador de pelo. Puedes emplear medios para empastes de secado rápido, como los alquíricos. Esto reduce el tiempo de secada de tu pintura. Debajo de la primera nube, voy a crear otra más pequeña. Después de cada aplicación, es importante que los alquíricos se desplazan. Para que limpies bien la espátula, para esto solo debes pasarlo con un paño o papel absorbente. Esto evitará que los colores se manchen. Hemos creado una nube densa. Las luces y sombras de esta nube podemos crear con un tono grisáceo utilizando la misma espátula o pincel. Lo voy a hacer más adelante. Me gustaría dejar preparado a mi lienzo para el próximo tutorial, te invito a verlo. Por ello, voy a pintar las nubes chiquititas que las desvanecen en el horizonte. Lo voy a pintar las nubes chiquititas que las desvanecen en el horizonte. Lo voy a pintar las nubes chiquititas que las desvanecen en el horizonte. Voy a mezclar rojo carmesis, amarillo medio, azul ultramar y blanco titanio para pintar sombras en las nubes. Lo voy a pintar las nubes chiquititas que las desvanecen en el horizonte. Lo voy a pintar las nubes chiquititas que las desvanecen en el horizonte. Fíjate cuántas nubes hemos hecho hoy. Ligeras, brillantes, realistas. Y cuántas herramientas hemos utilizado. Por cierto, qué nube y trabajar con qué herramienta te ha gustado más. Como digo siempre, crea. No tengas miedo de probar distintas técnicas y diferentes materiales. Es muy interesante y divertido. Y así aprendes mucho más. Me gustaría acordarte que en el próximo tutorial seguiremos pintando este lienzo creando un paisaje con árbol. Te invito y espero encontrarte de nuevo. Te deseo inspiración artística y crear mucho. Muchas gracias por ver esta edición. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.